Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El próximo 15 de noviembre a las 9 de la mañana en el Centro Turístico Cultural de nuestra ciudad se llevará adelante una charla taller sobre el libre acceso a la información pública organizado por la CIPREN. Bueno, el próximo sábado 15 a partir de las 9 de la mañana en el Salón de Usos Múltiples del ITUREM enfrente de la EP, los que por ahí conocen el nuevo edificio que era el antiguo Banco Provincia o Banco Macro ahí se va a realizar un taller sobre el acceso a la información pública. Es una ley provincial que está vigente y el municipio de Puerto Iguazú está adherida y es una herramienta de trabajo en el ejercicio de nuestra profesión como trabajadores de prensa el conocer los detalles, los pormenores y la aplicación de esa ley en los ámbitos públicos. Entonces va a venir Mabel Oviedo, quien es licenciada en comunicación y aparte es integrante del observatorio en misiones de la aplicación de esta ley de acceso a la información pública que va a explicar los alcances, va con ejemplos de la aplicación de esta ley en algunos casos puntuales en la provincia de Misiones y el primer caso donde la justicia misionera de alguna manera favoreció a un ciudadano cuando interpuso una solicitud de acceso a información pública se cumplieron los plazos, el organismo no dio la información y él recurrió a la justicia para que a través de esa ley se le otorgue esa información pública. Es importante recalcar que todas las informaciones que están en los organismos institucionales y públicos ya sea municipal, provincial o nacional, hay una ley que ampara a todo ciudadano que quiera acceder a esa información porque eso es lo que lleva a la transparencia de la gestión. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que saber cuáles son nuestros derechos y exigir que se cumpla la ley, caso contrario a hacer la demanda judicial donde hay un marco, una ley donde favorece que todos los ciudadanos accedamos a la información. A lo que es el presupuesto anual, en qué se gasta la plata, dónde va la obra, quién tiene vehículos a cargo en el municipio, qué pasó con tal vehículo, dónde fue el subsidio, el fondo que vino de Nación, dónde se aplicó, quién lo tiene. Toda esa información nosotros tenemos que saber como ciudadanos. Entonces hay una ley y un marco. Entonces, ¿cómo se aplica? Todavía hay cierto sector que quiere esconder esta información. Bueno, a través de la CIPREM vamos a traer este taller de cómo se aplica esa ley en todos los organismos provinciales. Reiteramos la invitación este sábado a partir de las 9 de la mañana en el ITUREM abierto a todo el público, organizaciones civiles, ONGs, funcionarios públicos principalmente para que podamos entre todos entender un poquito más la aplicación y cumplir con la ley aquí en Puerto Iguaçu. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.